Música Si es de la tarde y han salido De la rizona sin cantar vino Muy enjolladas y repeinadas Pero aquí no se quedan ahí Diudas de panza, salen por estraucar Diudas de panza, noche de caza Música Jovencitos maqueados Andaros con mucho cuidado No tienen vergüenza alguna Y son muy fans de alguna Diudas de panza, salen por estraucar Diudas de panza, noche de caza Música Hay que bajar un poco, estamos terminando Que se os vea el gimnasio de lunes a domingo Pisos de doscientos metros Asesores financieros Llevan perritos balderos Y me ganean el areno Muchas bienes y dinero Desimportan todo un pleno No quieren todo, todo, todo No quieren todo, todo, todo Buscar tu cuerpo Diudas de panza, salen por estraucar 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 Diudas de panza, noche de caza Diudas de panza, salen por estraucar Salen por estraucar